¿Qué hizo por México Pancho Villa? Vamos a hablar de la locura mexicana, como la describo en los mitos que nos dieron traumas. Estoy aquí en Durango, y como vine a Durango a dar unas pláticas, dije, bueno, hay que hacer una cápsula de mi personaje predilecto de la historia, y que debería ser el orgullo de los duranguenses, ¿no? Y entonces pregunté, ¿quién será? Y todo el mundo, ¡Pancho Villa! Y ahí está la locura mexicana. Miren, aquí en Durango, ya hice un video al respecto, aquí en Durango nació el hombre al que llamamos Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México, que fue el creador de la República, que fue el creador de la Federación, que fue abogado, que fue ilustrado, que fue teólogo, que estuvo en las filas de Morelos, que estuvo detrás de proyectos constitucionales, que estuvo detrás de los sentimientos de la nación, que tomó la ciudad de Oaxaca para la causa insurgente. En fin, un verdadero constructor de este país. Por otro lado, tenemos nacido aquí a Pancho Villa. ¿Qué hizo por México Pancho Villa? Son esas respuestas que nunca obtengo, por más que hago la pregunta. Hay gente que dice, fue un luchador social. Muy bien, ¿qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué obtuvo? ¿Qué consiguió? ¿En qué mejoró la vida de cada mexicano después de Pancho Villa? ¿En qué mejoró México después de Pancho Villa? En nada. ¿Qué hizo Pancho Villa? Se levantó en armas, fue muy leal a Madero. Que bueno, habría que preguntarnos, ¿qué hizo por México Francisco Ignacio Madero? Porque tampoco he encontrado respuesta a esa pregunta. ¿Derrocó a Porfirio Díaz? Sí, dio un golpe de Estado ilegítimo, apoyado por los gringos. Tomó el poder, derrocó el poder legítimo, comenzó una guerra civil que duró más de 20 años. ¿Qué hizo por México? Oye, ¿fue el apóstol de la democracia? No, la democracia existió antes y no existió después. No fue el creador ni el apóstol de la democracia. ¿Qué hizo por México? Tenía muy bonitas ideas democráticas, sí, pero llenó el gobierno de su familia en un gobierno absolutamente nepotista. ¿Qué hizo por México? Escribió un gran libro al que él mismo nunca le hizo caso. Bueno, ¿qué hizo por México? Todo eso era Madero. ¿Qué hizo por México Pancho Villa, además de serle leal a Madero? Luchó contra Huerta, luchó contra Carranza, luchó contra Obregón, luchó contra todos, luchó contra el presidente títere que él puso. Ese es el problema de la historia de México. Aquí el tema no es Pancho Villa, no es criticar a Pancho Villa, a Doroteo Arango, alias Pancho Villa, es un hombre de su tiempo. Un tiempo muy difícil, un tiempo y unas circunstancias que vamos a decir que lo llevaron a este camino. Ni hablar. El problema no es Pancho Villa, el problema somos los mexicanos que preferimos venerarlo a él. Tienes aquí en Durango al creador de la república, al creador de la federación, a un hombre que negociaba, a un hombre ilustrado. Y tienes aquí a un hombre que fue antiguador, que fue destructor, que fue ladrón, que fue coatrero, por más que queramos justificarlo. Es todo eso. ¿Qué le dejó a México? Nada. Y sin embargo, así lo aplicamos para todo. ¿Qué le dejó a México Miguel Hidalgo? Nada. Pero lo veneramos a él y consideramos traidor a Iturbide, que es el que nos dio patria, libertad, imperio, bandera. ¿Qué hizo por México Pancho Villa? Nada. Para destruir, pero lo veneramos a él y no a Guadalupe Victoria, que es el primer presidente, que es el creador de la república, que es el creador de la federación. Y así podríamos ir pensando personaje por personaje. ¿Qué hizo por México Porfirio Díaz? Treinta años de progreso, treinta años de ilustración, treinta años de avance, treinta años de revolución industrial, treinta años de ponernos al nivel de ciertas potencias europeas, con mucha injusticia social. Sí, había que corregirlo, sí. Pero treinta años de construcción. ¿Qué hizo por México Francisco Madero? La locura mexicana está en que consideramos héroes venerables a todos aquellos que se levantan en armas y destruyen y consideramos traidores, como a Iturbide, o tenemos simplemente en el olvido, como a Guadalupe Victoria, a los grandes constructores de este país. Esta es la locura mexicana. Búscala en los mitos que nos dieron traumas.